¿Qué tal amigos de Nasa México? Bueno, pues ya pasaron las navidades y ahora nos estamos preparando para año nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros en este su noticiero. La segunda parte de esta colaboración consiste en precisamente la acción ejecutiva que el 20 de noviembre el presidente Barack Obama ha emitido y en la que pues todos hemos estado muy al pendiente porque pareciera que va a apoyar a más de cinco millones de personas con el tema del DAPA. ¿Qué es esto? Pues es la acción diferida para los padres de ciudadanos americanos o residentes legales. Pero algo que se nos ha pasado, que no hemos platicado y a nivel nacional de repente se nos olvida. Es muy importante las otras también órdenes que dentro de esta misma orden ejecutiva nos va a beneficiar si no estamos calificando directamente para el DAPA, que es la primera con la el tema de acción diferida, es decir, con el tema de nuestros jóvenes soñadores, aquellos jóvenes indocumentados, pues esta ampliación de la orden ejecutiva antes era para los jóvenes que habían llegado en el dos mil siete, antes del quince de junio de dos mil siete, pues esto cambia, esto se amplía para los jóvenes que hayan llegado antes del primero de enero del dos mil diez, obviamente se mantiene el requisito de haber entrado a los Estados Unidos menor de los dieciséis años, se amplía el plazo de protección de dos años a tres años y se elimina el requisito de los treinta y un años, esto es bien importante porque mucha gente de nuestra comunidad que estaba bajo pues de alguna manera la situación expectante de que no había calificado por meses para el DACA, ahora sí lo va a poder hacer. La otra situación que es muy importante es que se expande el perdón aquí en los Estados Unidos, que es el formato seiscientos uno A, para no solamente entre cónyuges cuando uno de ellos es ciudadano americano, se expande este beneficio para los hijos y cónyuges de residentes legales y para los hijos de ciudadanos americanos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque entonces esto, de acuerdo al propio discurso del presidente Obama, va a ser de alguna manera las guías van a ser un poco más amables para que podamos obtener este perdón. Entonces, ya podemos, si estoy casado y soy ciudadano americano, puedo pedir a mi pareja, podemos hacerlo con la aplicación seiscientos uno A, es decir, mi pareja no tiene que salir, sino que se mantiene aquí en los Estados Unidos hasta que me toquen el perdón y ya es cuando tendría que continuar con mi proceso consular para que fuera su país de origen para la entrevista, pero como ya sale con la protección del perdón, pues entonces sería más fácil obtener mi residencia, su residencia, perdón. También se amplía este beneficio para los hijos de y cónyuges de residentes legales y para los hijos de ciudadanos americanos. Y finalmente, pues el palato fuerte de la noche, que es precisamente la acción diferida para los adultos. En inglés es defer action for parents of americans and lawful permanent residents. Es decir, acción diferida para los padres de americanos y de residentes permanentes. ¿Quiénes van a calificar? Bueno, califican las personas que han llegado antes del primero de enero del dos mil diez, que tengan hijos nacidos, hijos ciudadanos americanos o residentes legales permanentes antes del 20 de noviembre del 2014. Esto es muy importante y que no tengan récord criminal. Y a partir de ahí vienen todas las combinaciones. Si yo soy padrastro y puedo demostrar que he estado al pendiente de estos niños, ciudadanos americanos o residentes legales, y ellos son menores de edad, puedo calificar. ¿Qué pasa con los DUIs? ¿Qué pasa con los shock risking? ¿Qué pasa con las violencias domésticas? Pues de entrada, estos delitos nos descalifican. De ahí la súplica que siempre le haga usted, que vaya con un abogado de migración para que pueda tener la información correspondiente y precisa para el caso que usted tiene. Hasta aquí sería el comentario. Obviamente es muy importante que nos preparemos porque todos estos beneficios empiezan en el dos mil cinco. El DAPA, es decir, la acción diferida para los adultos, empieza en mayo. El beneficio del DACA, el RINAC, empieza en febrero. Estamos esperando que nos digan cuándo vamos a poder hacer los perdones, la ampliación de los perdones del 601A. Lo han señalado fecha y pues va a ser muy importante que aquellos que puedan calificar para ciudadanía lo vayan haciendo porque va a haber alguna promoción para ellos. Eso es un cambio también, que se me estaba pasando, en donde ya se va a permitir que el pago de los derechos para migración se haga en el caso de la aplicación de ciudadanía, el formato de 400 se haga con tarjeta de crédito. Hasta aquí entonces mi comentario. Esto es lo que pasa en el dos mil catorce en migración. Yo creo que es un muy buen año y esperamos que el veinte quince sea el año donde perdimos el miedo, salimos de las sombras y va a ser un excelente año para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar un año más, darnos la oportunidad allá a México, a nuestros amigos del noticiero Nace México, por darnos la oportunidad un año más de estar con ustedes, de poder platicar todas estas cosas. En verdad que es un honor, un honor trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, muchas felicidades y pues un saludo desde Atlanta, Georgia. Nos escucharemos la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias.